16 años en Villa Constitución, trabajando mucho siempre en favor de la familia, de las adicciones, y bueno, ha sido un trabajo muy lindo, muy arduo, pero bueno, aquí estamos contentos de cumplir estos 16 años. Bueno, ¿cómo ha sido todo este camino que culmina en lo que van a ser grandes festejos? Realmente lazos muy fortalecidos con la comunidad. Así es, sí, hemos trabajado mucho y bueno, realmente como te decía recién, también trabajamos mucho con la familia, la restauración de la familia, los hogares, los matrimonios, los jóvenes, y bueno, ha sido un tiempo lindo porque hemos conocido gente, hemos trabajado de verdad incansablemente, y hoy vemos los frutos, ¿no? Y vemos que realmente estamos conectados con la gente, la gente trabaja con nosotros, tenemos un equipo de líderes, también que trabaja muy fuertemente con nosotros, mi familia, mis hijos, y así que bueno, sí, yo creo que la gente nos conoce en Villa Constitución, que ya sabe que estamos aquí, tenemos la radio también, y nos hacemos conocer a través de la radio, siempre llevando palabra de vida, palabra de esperanza, ¿no es cierto?, haciéndole conocer a la gente que verdaderamente se puede salir adelante, que verdaderamente con Dios todo se puede, ¿no?, todo es posible, y bueno, a los enfermos, siempre oramos por los enfermos, mi esposo tenía ese don tan maravilloso, ¿no?, de orar por los enfermos, y realmente hemos trabajado mucho, y yo creo que este es un tiempo muy lindo para nosotros. Bien, y lo que nos convoca, doble invitación para este viernes 22 y sábado 23. Bueno, sí, realmente estamos con muchas expectativas en nuestro corazón, en toda la iglesia, tenemos el viernes 22 a las 20 horas, ya estarán abiertas las puertas de la iglesia, Jesucristo es el Señor, vienen invitados especiales, vienen los pastores Martínez a traer una palabra poderosa, ahora por los enfermos, el día viernes, junto a un equipo de pastores también que nos acompañarán, y el día sábado tenemos al apóstol, el profeta, con una palabra profética, el pastor Marcelo de Emilio, bueno, él traerá una palabra profética tremenda, que Dios lo usará grandemente, así que hay muchas expectativas, y bueno, a través de ustedes queremos hacer extensiva la invitación, a toda la ciudad, a todos los alrededores, sé que en cada hogar los miran, los escuchan, y entonces, bueno, esta es la mejor oportunidad para eso, ¿no? Y la gente que se quiera sumar, ¿cómo puede hacer? Y bueno, la gente que se quiera sumar, podemos dejar un teléfono, y bueno, es venir a 9 de julio, 1284, Barrio Talleres, Villa Constitución, la entrada es libre y gratuita, lo estaremos recibiendo aquí, un equipo de gente estará recibiendo a las personas que quieran venir, y el teléfono es 3364-35-3660, para todos los que quieran llamar, preguntar algo, estamos para eso. Y bueno, que los esperamos, que hay una bendición para cada persona que venga, si hay enfermos, hay crisis, sabemos que este es un tiempo difícil también para los seres humanos, hay muchas adversidades que se levantan, y bueno, este es el tiempo de venir a buscar, ¿no? Ese refrigerio, esa sanidad, ese milagro de parte de Dios, así que bueno, los invitamos a toda la comunidad de Villa Constitución, y por supuesto a todos los alrededores.